La obra de Frank Lloyd Wright se distribuye entre cuatro periodos caracterizados por seguir líneas de diseño muy diferentes de los más variados estilos arquitectónicos. Se formó en el estudio del arquitecto Louis Sullivan, situado en la Torre del Auditorio de Chicago, obra del maestro, donde el joven Wright disponía de un amplio despacho personal. En 1894 se independizó, construyendo su vivienda y estudio profesional en la urbanización residencial Oak Park de Chicago. A esta segunda etapa de su vida corresponde lo mejor de su arquitectura residencial. Edificios de ladrillo y piedra dotados de elegantes detalles decorativos próximos al Arnouveau. Durante casi dos décadas surgieron obras que admirarían las vanguardias europeas, como la Casa Willitt de 1902, con un diseño que se conocerá como Casa Espradera. Consistía en un núcleo central formado por la chimenea, en torno al cual salen las dependencias en las cuatro direcciones del espacio, mediante plataformas de distinta dimensión, amplias terrazas y cubiertas. Este tipo de edificios, en los que la envolvente exterior de la arquitectura es permeable entre terrazas y cristaleras, se repite en numerosas de sus residencias. La más famosa de todas es la Casa Roby de 1909, diseñada por el maestro hasta en sus más pequeños detalles. Casa Roby de 1909, diseñada por el maestro, Rai expuso su obra en Berlín en 1910, produciendo la admiración de las vanguardias, especialmente los holandeses del grupo de Berlage. Fueron los arquitectos neoplásticos los que más parecido encuentran entre sus proyectos de planos abiertos con las Casas Pradera. Entre 1912 y 1930, Rai inicia un nuevo camino con sus proyectos. Hay un interés por el pasado vernáculo que lleva a indagar en las raíces autóctonas de los lugares, sobre todo para convertirlas en respuestas modernas. Durante la Exposición Universal de Chicago de 1893, descubrió en un poblado japonés reconstruido una arquitectura dotada de modernidad, sencillez y diseño etnográfico. A este periodo, donde se busca en sus obras la cultura indígena y la integración de la naturaleza, ya sea con los materiales o la vegetación, se deben también sus dos nuevas viviendas familiares llamadas Taliesin, nombre de un poeta irlandés. Una de ellas para el verano en Wisconsin, en la que sigue el diseño de sus casas pradera con amplias cubiertas y estructura abierta. Un criado desquiciado la incendió matando a la familia del arquitecto. La otra Taliesin se levantó en 1912 en el oeste americano de Arizona para pasar los inviernos. En este edificio surge un nuevo modelo de arquitectura en contacto con la naturaleza, con la piedra rústica, la ventilación natural y la imagen de un hábitat nativo. En ambas residencias, el arquitecto mantuvo una labor docente con alumnos que colaboraban y participaban en la realización de sus obras. En 1924, construyó en Los Ángeles la residencia Ennis con bloques de cemento decorados con rehundidos que recuerdan a los edificios de las culturas precolombinas. En un cuarto periodo de su obra arquitectónica, Reich, ya con una avanzada edad, regresó a las vanguardias europeas. Viaja y se relaciona con los maestros del movimiento moderno, realizando sus más conocidos proyectos Neoplasticismo, futurismo y organicismo son las corrientes en las que experimenta sus proyectos. La Casa Kaufmann, o Casa de la Cascada, de 1936, es con razón su obra más famosa. Un edificio propio del Neoplasticismo, con la chimenea como gran núcleo central y la planta dividida en varias plataformas en voladizo que se integra en un idílico paraje natural, con un riachuelo que atraviesa el edificio en cascada. Tras esta obra, toda la arquitectura moderna volvió la mirada al olvidado paisaje. Chau. Casi. Gracias por ver el video.